Buenas gente, ¿cómo están? Vamos a arrancar con el análisis de esta jornada 2 de la RQ League, que esta vez sí he tenido la oportunidad de verla en directo. La primera no la vi en directo porque estaba de vacaciones, que uno también tiene que descansar. Cosas positivas para enmarcar al principio el tema del cambio, de todo lo que viene siendo el ambiente. Han puesto un graffiti, se veía todo mucho mal logrado, ya no era ese baño que se convirtió en meme en la jornada 1. Se veía todo mucho más logrado y por otro lado, el sonido del micro, es decir, la calidad del sonido, era mucho mejor aunque han habido problemas posteriores con el sonido. Pero bueno, esas dos cosas, bien por mejorarlo, se nota el progreso en esa parte. Y antes de ir al análisis batalla por batalla y face-off por face-off, quería hablar acerca de los problemas técnicos que han habido, manifiestos. Primero de todo, el stream arrancado, yo diría que con una hora y media de retraso, hasta una hora cuarenta, si no voy mal. Una hora y media, perdón, una hora y media yo creo. Que eso pues también ha hecho que la jornada haya sido seguida por menos gente, de la que se esperaba yo creo. Y por otro lado había un gran problema con el tema de los sonidos, el sonido del stream, el sonido del directo, de las mesas, de los retornos. No sé bien qué ha pasado, pero bueno, ha habido un problema. Y es un problema grande, porque el sonido es lo más fundamental de una batalla de retraso. Es lo único fundamental, te diría. Pues ha hecho que la jornada sea mucho menos disfrutable de lo que se esperaba, ¿no? A través de ese problema. Al final del análisis te haré mi MVP del día de hoy, que estoy dudando entre dos nombres, y os lo digo desde aquí. Estoy dudando, de hecho, entre Nelson Argentino y Alec. Creo que han estado muy bien los dos. Vamos batalla a batalla. La primera batalla del día ha sido la batalla entre Navas y Gio. Yo a Gio ya no lo conocía. Tenéis un vídeo en mi canal en el que reaccioné a Gio en una gran performance que hizo en todo Rap Benidorm. Era una batalla de exhibición, una batalla de disfrute. Y sí que es cierto que Navas venía endiosado, porque había quedado segundo en la General Rap, dando un gran papel. Los creadores le hemos reaccionado y tal. Y venía, pues, en muy buena forma. Y siento que la batalla ha sido menos de lo que podría haber sido. Yo creo que son dos perfiles mucho más interesantes y que no se han llegado a picar en ningún momento. Quizás porque Gio tampoco ha querido y tampoco hemos visto un Navas tan asesino hoy. Y siento que Gio sí que lo que ha demostrado es que es un tío que rapea muy bien y que puede dar guerra en el underground y hasta llamar la atención de la élite, ¿por qué no? Porque es un tío que rapea realmente bien, aunque yo ya lo sabía porque lo había escuchado antes. Aunque es una batalla que podría haber sido mucho más y también, pues, no sé cómo habrá sido la percepción ahí dentro. Pero lo que sí que es cierto es que no se han picado tanto como podría haber pasado, ¿no? Yo creo que podría haber sido más. La segunda batalla, el hombre enmascarado que era Bélico, un hombre al que descubrí la semana pasada. Bélico, que se ha presentado en forma de hombre misterioso, era la sombra. Y la verdad que, bueno, el face-off ha estado muy guapo porque Bélico ha entrado como si fuera un fumado de la vida, literalmente ha entrado con humo. Yo le he apodado, como siempre pongo apodos en la jornada de R. Kulik, el Sinbad, el Sinbad de la R. Kulik jornada 2 por ese pañuelo que llevaba como si fuera un purse. Y bueno, el face-off la verdad que ha estado muy entretenido, muy, muy entretenido. Pero no he comentado que el primer face-off a mí no me ha llamado mucho la atención, no me ha gustado mucho, pero el segundo sí que ha estado entretenido, ha sido divertido por eso, el hombre misterioso y tal, sacando los dientes con ese personaje oscuro, satánico, demoníaco, podríamos decir. Y después en la batalla tampoco se ha reflejado todo lo oscuro, toda esa confrontación que había en un principio en el face-off. Yo no lo he visto tanto, no he visto la batalla tan dura, tan oscura, X y A. Pero igualmente han habido buenos momentos, yo creo que sobre todo por parte de Bélico, los picos de la batalla han sido de Bélico en algún momento que otro, aunque también su rival ha tenido varios picks. Creo que en el chat ha ganado Bélico, ¿no? Diría, es que no he visto la votación final. Por cierto, para mí la primera batalla ha sido de Gio, en mi modo de ver. Pero a mí Antón, en cómputo general, barra, barra, y me gustaría ver la batalla con buen audio, a mí me ha convencido más. O sea, entiendo que los picks han sido de Bélico, pero a mí me ha gustado más Antón, así que estoy un poco en contra de la corriente en esta batalla. Vamos con el Nacho Argentino contra Segreyes, que es una batalla que me gustaría verla con buenos audios, como me está diciendo el Cano por ahí, que igual lo van a conseguir con buenos audios. Porque sí que ha sido una batalla disfrutable, el Nacho contra Segreyes. Se ha conseguido lo que se pide en una batalla, que es la confrontación. Ver a dos tíos enfrentándose en ideas, enfrentándose en una forma de ver el freestyle. Y bueno, el face-off ha sido, que yo recuerde, el face-off más dispar de nivel de toda la Rekuliga hasta ahora, aunque llevamos dos jornadas, superando con creces el Migi contra Ale, diría. Sí, seguro. Bueno, Nacho Argentino ha entendido muy bien cómo matar a Segre, y Segre se ha visto todo el rato desubicado. Hasta ha habido un momento en el que Ale, que al fin y al cabo son colegas, ha saltado para defenderle. Y la verdad que Nacho le ha opacado completamente en el face-off. Y bueno, a veces lo difícil es hacer, transportar desde el face-off, lo bueno que has visto en el face-off, es decir, tu argumento del face-off, a la batalla. Y Nacho ha conseguido trasplantarlo, y de hecho se ha llevado la batalla tanto para el chat como para mí. Es una batalla muy clara de Nacho Argentino, que ha sabido muy bien mantener su sitio, mantener su argumento, y ha opacado a Segreyes, porque de hecho hoy, y mira que yo he bancado a Segreyes desde que salió a la palestra, Segreyes hoy sí que es cierto que ha divagado muchísimo en lo abstracto. Creo que se ha perdido demasiado en eso, y creo que tendría que haber seguido un hilo mucho más de discurso. Aunque yo pienso que él mismo ha dicho, como en el discurso estoy más perdido, porque Nacho me está ganando en esto, voy a ir más sobre abstracto y se ha equivocado, evidentemente. Así que hoy sí, hoy sí que hasta diría que Nacho, Segreyes le ha dado la razón a Nacho con la batalla, con el argumento que han planteado en el face-off. La mejor batalla del día para mí, sin ninguna duda, así como vi que el Miguel Alec fue la batalla MVP de la primera jornada, en esta segunda jornada ha sido la mejor batalla. No sé si estarán de acuerdo conmigo en el chat, que vienen todos del canal de Rodrigo y quizás me abanca. Y por último, la batalla entre Alec y Ortega, que ha tenido un face-off, con un Ortega que iba borrachísimo, vamos a ser sinceros, muy borracho, y un Alec que creo que ha estado por encima de lo argumental en el face-off. Ha sido un descojone. Para mí, para dar una crítica en esto, ha sido demasiado largo, el face-off creo que se ha alargado demasiado. Creo que los face-offs deberían tener un formato de hasta un máximo de X minutos para que fueran disfrutables. Este es un punto negativo. La batalla ha empezado, bueno, peor de lo que me esperaba. Después ha ido remontando y al final ha mejorado en las últimas rondas. Pero sí que Alec ha llevado la batuta todo el rato de la batalla. Aunque Ortega ya ha tenido un par de punts buenos en algún momento, un par de destellos, creo que Alec hoy sí, así como con Miggy no estuvo en su salsa, hoy sí que Alec ha podido desplegar su juego, que al fin y al cabo es coger el argumento del otro, darle con todo, argumentarlo, hilarlo de la forma coherente en la que hace. Sigue sin tener el nivel de rapeo que a mí me gustaría verle. Creo que con el tiempo va a tener que mejorarlo porque se centra mucho en lo argumentado. Pero sí que hoy yo a Alec lo he visto muy bien. Y ahí tengo el debate, el debate de quién es el MVP. Estoy entre Alec y Nacho Argentino. Me han gustado mucho los dos, tío, muchísimo. Igual he disfrutado un punto más con Nacho. Se lo voy a dar a Nacho Argentino por poquito, pero si no ese le sale. Para mí Nacho Argentino ha estado a nivel de MVP porque lo ha ganado todo. Al fin y al cabo yo creo que también al contar el MVP en una liga que cuenta con face-off, deberíamos mirar también el face-off para ver el nivel. Así que nada, muchísimos fallos técnicos que han hecho que la jornada fuera mucho menos disfrutable. Ojalá que Cano y Rodrigo, que están haciendo un proyecto muy guapo, se pongan para arreglarlo. Bueno, orgulloso de poder apoyar a los dos chavales con mi visita, con mi reacción. La mejor batalla del día al Nacho Argentino contra Segreyes. Y bueno, vamos a ver la final, a ver quién se lleva el cinturón. Si tuviera que dar una porra de la final, yo diría que parte ligeramente como favorito, ligeramente Alec. Ligeramente. Pero no te creas, va a ser una final muy igualada. Yo creo que los dos pueden plantear sus argumentos. Alec va a jugar a su juego, Nacho va a jugar al suyo. Y va a ser una final muy, 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 muy igualada. Así que nada más, tío. Tú sabes, este es mi punto de vista acerca de esta jornada 2 de la RQ League. Que para mí ha tenido una muy buena batalla. Algún control en este yo, pero ha sido muy opacado por los fallos técnicos. Ese es mi punto de vista. Solo toda crítica que sirva para progresar. Que no destruya, que construya. Dejen su lado y sus estimarse. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, amigos. Pronto tendréis la reacción. Ya mañana la voy a subir, voy a dejar que el vídeo natural crezca. Ahora subiré el análisis. Y la batalla, bueno, toda la jornada la subiré mañana. Un abrazo. Chao. Que vaya bien.